Oye, hay una loca por ahí, dice que soy yo Una loquita que no cree en mi esquina, ni peligro, ni cigarrito, ni nada Nada por el vestido, venga Si lo sé, oye lo sé, yo soy así, así soy yo Un poco loca, pero feliz, si lo sé, yo soy así Un poco loca, pero feliz Ave María Oye, esto sí que me gusta a mí Diva, diva Si lo sé, yo soy así Un poquito loca, loca, pero feliz Y es que yo tengo mi manera, yo, yo, yo Tengo mi propia esquina No es como ellos digan, caballero, vea Como lo diga tú, vea Si lo sé, oye lo sé, lo sé Yo soy así, yo soy así Un poco loca, pero feliz Si lo sé, yo soy así Un poco loca, pero feliz Día, que yo le pregunte a mi madre un día más de por qué soy así No te preocupes, sigue pa'lante, niña Siga, pero feliz Quedé poeta, así locos Todos, todos tienen su poquitico Por eso sigo cantando, gozando a mi manera Caballero, pero qué rico Si lo sé Oye, lo sé, lo sé Yo soy así Un poco loca, pero feliz Que veré bien Si lo sé Si, si Yo soy así Un poco loca, pero feliz Y que tú quieres que yo te diga Que tú quieres que yo te impente Que yo te espene Lo lo caliente Que yo te diga lo que yo siento Y que te chocará Oye, tú es Oye, qué, qué Agüe Si lo sé Oye, lo sé, lo sé Yo soy así Así soy yo Un poco loca, pero feliz Eso Dicen que soy Dicen que soy Dicen que soy Dicen que voy Dicen que soy Que soy la loca La loca, la loca Dicen que soy Loca de que tú ves Dicen que soy Loca de mí pa' ti Dicen que soy Que soy la loca La loca, la loca La loca de aquí La loca de allá Caballero, ¿qué? Y qué locura tiene esa niña Caballero, oye Como la ve que tú ves Dicen que soy Dicen que soy Que soy Dicen que soy Dicen que voy Dicen que soy Que soy la loca La loca, la loca De que la loca De que la loca Loca, loca Lo que mereces tú, lo que mereces usted Caramba Que locura Conmigo no se juega, ¿qué? Que respeto ¡Suscríbete al canal!